Si no te veo, ¿a quién decir mariposa, arco iris, mujer, pajarillo de espuma, tesoro, novia, fruta, canción, estrella, rosa? ¿A quién decir amor, caracol verde azul, hoja de parra, brisa de abril, acuarela, gota de plata, nardo, cofre de aromas, espejo, hola, si no te veo, amor, si no te veo. Si esta noche no te puedo ver, las estrellas no van a brillar, las esquinas se van a prender, por las calles nadie cruzará. Si esta noche no te puedo ver, las estrellas no van a brillar, las esquinas se van a prender, por las calles nadie cruzará. Estás más a mi lado corazón, de tanta compasión Si esta noche no te veo, con tu traje mariposa Se morirán todas las rosas que en el corazón yo llevo El mundo será un desierto, se van a secar los mares Y viviré en una cárcel, si esta noche no te veo Hay un lío, si no te veo, pero qué lío, si no te veo Hay un lío, si no te veo, pero qué lío, si no te veo Pabe y un lío, si no te veo, qué lío, si no te veo Pabe y un lío, si no te veo, pero qué lío, si no te veo Si esta noche no te veo, la tierra no va a girar El cielo se va a apagar y no quedará un lucero El sol saldrá con sombrero, el oro no brillará Por mí todo acabará, si esta noche no te veo Hay un lío, si no te veo, pero qué lío Hay un lío, si no te veo, pero qué lío Hay un lío, si no te veo, pero qué lío Hay un lío, si no te veo, pero qué lío Hay un lío, si no te veo, pero qué lío Si esta noche no te veo, no te veo La vaca saldrá volando, así que ponte el sombrero Si esta noche no te veo, no te veo Yo te juro que va a haber un lío, si esta noche no te veo Si esta noche no te veo, no te veo ¿De qué me sirven los ojos? Si esta noche no te veo Si esta noche no te veo, no te veo Estaré feo para la foto y entrujao para el video Alambre, replica Chichi Dedicado al setero Enriquillo Si esta noche no te veo, no te veo Si esta noche no te veo, no te veo Estaré feo para la foto y entrujao para el video Si esta noche no te veo, no te veo Yo te juro que va a haber un lío, si esta noche no te veo Si no te veo, si no te veo Si no te veo, pero qué lío Si no te veo, hay un lío Si no te veo, hay un lío Si no te veo, si no te veo, si no te veo, si no te veo, si esta noche no te veo, no te veo, mamita linda que va a ser mi hombre, si no te veo.